Viento que viene de la montaña 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 Vuela, 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 vuela con nosotros Viento que viene del desierto Viento traemos el silencio Viento que viene del desierto Viento traemos el silencio Viento, que viene del serba Viento, traemos la memoria Viento, que viene del serba Viento, traemos la memoria Viento, traemos la memoria Viento, traemos la memoria Viento, traemos la memoria Gracias por ver el video. 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 Gracias. You're listening to Exclusive Mix with Christopher Tyler. Gracias. 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 Gracias.